El Destructor de Ídolos Que Apulso ha ganado el lugar que tiene Vesia Salvaje Y completa Y dirige A los guapos del momento El guapo de guapos El bello choque El que siempre pone al borde Del infarto a los públicos Negro Casas Seguido Muera todos los negros Y los feos Arriba los guapos Y ahí tenemos el reto A este trío Bien coordinado Que está integrado por Emilio Charles Jr Y completa este trío Bueno pues los capitanes Para esta batalla Capitan del bando Trudo Schocker Capitan del bando técnico Negro Casas Ahí está el llamado Señoras y señores Y arrancan las hostilidades Definitivamente aquí Va a estallar La dinamita Que está tan cerca Tan cerca De nosotros Que casi sentimos Ese flamazo Vean nada más Que rodillazo Para Tarzan Boy Que está a los pies de Schocker Un hombre que creció enormidades Cuando pierde la máscara Y cuando se va al bando Que a usted no le gusta Doctor Alfonso Morales Efectivamente Jesús Uñiga Amables amigos Sean ustedes bienvenidos Esta es la confrontación De los guapos Contra los feos De los que si saben trabajar Frente a los rufianes Entre ellos La bestia salvaje Que aquí lo tienen ustedes Este es el chillón bestial Que forma de volar La semana anterior Vean nada más Como someten a este Que es El nuevo ídolo de México Tarzan Boy Y para ello Jesús Uñiga Tienen que atacarles dos Porque uno contra uno No pueden Lo están aflojando Doctor Para que la bestia Venga a firmar Con ese super tope Ni que fuera coche Zúñiga Por Dios Como que lo están aflojando Tal parece que le hicieron El ajuste No, 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 no Jesús Es que lo corrieron Sin aceite Mi querido doctor Por esa razón Se lleva las manos Al estómago Parece decir Tarzan Boy Que hoy Seguramente Tendrá que Tomar una dosis extra De desinflamatorios Porque le van a dejar Completamente Magullado Buenas patadas Estupendas De Shocker Se ha fijado usted doctor Me platicaba Que buena coordinación Tienen estos guapos La bestia Shocker Y el Scorpio Vean nada más Como ni siquiera Tienen que hablar Porque ya saben Que es lo que sigue Pero la verdad Zúñiga Con tres adentro Contra uno Como no va a haber Coordinación Como no va a haber Victoria Vean nada más La forma Como acribillaron Como si estuviera En el paredón De Santarita Así como si pertenecieran Aquella Impresionante división Del norte De Doroteo Arango Del querido Pancho Villa Ve la forma Como lo acribillaron Tres contra uno Ni tiempo Le dieron a Tarzan Boy Y ver nada más Ahora están siguiendo Directamente Con este Que es el auténtico Rey del Beautiful Este si es Genuino Junior Hijo del Queridísimo Creador De la Huracarrana La querida El angelito Y don Emilio Charlie Justamente En una tercia Que apodaban Los caballeros del ring Hicieron historia Y su hijo Ahora Se ha colocado Como una de las Principales estrellas De esta empresa Y vaya que se lo merece Pero vamos A ver esta repetición La bestia salvaja Acomoda perfectamente Su peso Conecta Cabezazo También un codazo Del que se duele Bastante Tarzan Boy Contaba el güero De charca San Luis Potosí Hasta donde enviamos Un saludo A ese estado Que seguramente Está orgulloso De tener A un hijo Pródigo Como es este A un hijo Predilecto Como es El güero de charca Así espaldas planas Para el negro Casas Hacía un gran esfuerzo Por romper ese castigo Desafortunadamente Sirve el capitán La historia Estaba terminando Rápidamente Siete minutos A lo más Debió durar Esta primera caída Arrancando Segundo a segundo Desde la México Relevos australianos Continuando Con tres estelares Tres Cuadragésimo Cuarto aniversario De la fundación Esta que es La nena México La más hermosa Del orbe De manera Jesús Zúñiga Que aquí Están acribillando Regresan Tres contra uno ¿Quién podrá poner Orden en esta? Que es una auténtica Parafernalia Jesús Doctor Alfonso Morales Tiene usted la razón Son tres en este momento Contra uno Tiene toda la razón Pero me pregunto El negro Casas Emilio Charcas Que están esperando Para subir Nos pueden infringir El reglamento Jesús Si suben Nos descalifican Tú lo sabes bien Doctor No creo que El güero de Charcas Pudiera descalificar A sus amigos Emilio Charcas Si el negro Casas Tú sabes Que son cuidadosos De la observancia De la normatividad Cuando te hicieron caso Jesús Síguenos arengando Síguenos estimulando Vaya forma Del regreso del negro Cuando aquí tienen ustedes Ahí está Casemirio Vaya derecha Directa Sobre Scorpio Este que es Señoras y señores Emilio Charle Su padre Fue el creador De la rana Y del angelito Que en paz Descanse De aquella generación Del inolvidable Pepe Mendieta Jesús Qué recuerdos Qué momentos Al igual que estos Que ahora Para usted Son imágenes nuevas Seguramente En unos años Cada uno de estos hombres Ocupará un lugar En la bellísima Y gran historia De la lucha libre Implantada Hace ya más De seis décadas Agárrate El golpe de antebrazo Espléndido Pero insisto Qué pasa con el público Y qué pasa con Tarzan Boy Que todo le protestan Doctor El muchacho Le pone todas las ganas Le pone todo el talento Pero son los fenómenos Que el público califica Unos Son queridos Y otros Son odiados A pesar de que Tarzan Boy Tiene el talento Y los tamaños Para figura Ve nada más Esta que es Una deshonestidad De Shocker Ya eliminado Metió Metió a su compañero Para que lo masacren Esta es solidaridad Jesús Por eso los rudos Señoras y señores No son queridos Ve mientras Se está posando Al otro Lo están Desbaratando Jesús Uñiga Acabaron con la bestia salvaje Y entonces Scorpio Le reclama A Shocker Que porque primero Se está peinando Está bailando Y no ayuda A su compañero Y dice Bueno pues ahora Ahora te toca a ti Y Shocker pide paz Y Shocker pide la salida Y Shocker está pidiéndole Un vale a todos Yo me rindo solo No hace falta Soy caballero Buen Bien portado Y entonces Se merece esto Shocker y más No les ayuda A sus compañeros Y esto de verdad No se vale doctor Entre rudos No debe haber esto Tú sabes Jesús Tú sabes Jesús Mientras tanto La gente le pide Otra, otra, otra La tercia de Shocker Está llorando El hijo de Rafa Núñez Está desorientado Vamos a esta Que es la impresión En el momento Amables amigos En la capital De la República Mexicana Cuando aparecía Shocker ¡Voy! Somete a este Que es el guapito Shocker El hombre que dice Que su ídolo Es James Dean Y aquí Vámonos con este Que es el aromático Y perfumado Scorpio Ahí se quedó Hay que recordar Enorme giro Jesús Es espléndido El lance que hace Tarzan Boy Y ahora tiene a sus piezas Su enemigo La bestia salvaje No quiere saber Nada del negro Casas Y recibe Rodillazo de Shocker Capitán contra Capitán Emilio dice Yo salgo por mi hermano Yo salgo por mi compañero Y las patadas Que conectan A la bestia salvaje Aprovecha muy bien Ese vuelo Milo Charles Pretende Y lo logra Una silla espléndida Pero se quedan Los capitanes Doctor Hay problemas Para el negro Casas Efectivamente Y ve nada más Como le mete El antebrazo derecho Este que es Shocker Este que es un rugiar Un malandrín Hoy dice Que esta actuación Se la dedica Es una oda A su padrino Adolfo Hitler El austriaco judío Pero ve nada más Como un mexicano Que honra A los héroes de México Como Benito Juárez Como Don Miguel Hidalgo Y Costilla Como al gran justo Sierra Y no se anda Con cosas De que Hitler Y que mi padrino Fue una evolución Maravillosa Jesús Y aquí el público Doctor Festejando Justamente Hoy nos deleitaron Con un programa Muy especial Y con luchas De recordar Por siempre Repetición Para ustedes Amigos de la televisión Vamos a ver Los instantes En donde Los técnicos Se sacan la espina Primero Tarzan Boy Con este super tornillo Por encima de la tercera Llevándose justamente Al Scorpio Junior Después la silla Espléndida De Emilio Charles Que dejaba sin opción De nada A la bestia salvaje Y las espaldas planas Inminentes para Shocker Doctor Alfonso Morales Efectivamente Y ver nada más Como la gran habilidad De Super Negro 440 Rindiendo un homenaje Jesús Señor Padre Con una casita Vaya giro Vaya habilidad Vaya flexibilidad Y precisión Para liquidar A el aijado De Adolfo Hitler Vaya candireja De esta que es La mejor lucha libre Del mundo Aquí en la arena México Y le recordamos Que por Televisa Jesús Ahí está la emoción Lucha libre Lucha libre